Vamos a bailar un tema Para la gente que nos acompaña De Azcapotzaco Se llama y se titula Vamos a bailar Mujer prohibida Acabado Sabraza Báilale Conejo De Guamadla Zona Roja Zonas Zonas Y dice Mujer prohibida Y dice Próximo 3 de diciembre Muñoz Muñoz Una boda Para que no se vienes Trabado Y no van Un cariño 10 de diciembre Regresamos al pulpo 11 Feria anual Muñoz Para las chiquititas Para las chiquititas Y para las grandotas Para las flaquitas Y las gordotas Y las gordotas 16 años 16 años María Judit Bandolero Y vagabundo 18 de diciembre El seco Puebla Aniversario Rebeldes de la nueve El seco Puebla El seco Puebla En septiembre Lo bailamos con cariño En esta tierra Para el terreno Johnny Y Raúl Siga, 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 siga Risas y luces Pompis El dos mil y picos Bermedita Qué guapa No Baila, bonita Baila 14 de enero San Bernardino Conla Ajá 4 de febrero Guamantla 1 O G 1 1 E 4 1 2 3 2 2 3 3 Cumbia, cumbia, cu-cu-cu-cu-cumbia ¿Cómo le gustan esos temas a Miguel Cabrera? Mi jefecito, Merin-Lan Joseph Bienvenido al compañero guitarista también Música Ellos son los vagabonds ¡Esa noche! ¡Háganle char, Mario! ¡Háganle char! Música Angelito Cumbia, 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 cu-cu-cumbia Ese es mi corazón, sí, señor Música Mira que sabor ¡Háganle char. ¡Háganle char. ¡Háganle char. Música La idea nace en las calles de Ciudad Neza Y la sopa de México Música 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 Música